Hola mi gente, espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance de hasta que la plata no se pare, nueva versión. En el próximo capítulo veremos que. La doctora Alejandra se pone celosa porque Rafael Méndez le vendió un camión a su ex novia Lady. Es así que Rafael le da la noticia a la doctora Alejandra de que su ex novia Lady le compró un camión. Alejandra responde Lady Di. Rafael le pregunta ¿Estás celosa? Después Alejandra le responde como ¿Por qué o qué? Karen habla con su amiga y le dice que va a investigar a fondo quién es en realidad Luciano Valenzuela. Claudia habla con Marino y le dice yo necesito que hoy mismo el doctor Bernal se entere de quién es en realidad Méndez. Marino después le dice ¿Y para qué? Por otro lado Méndez sigue de celoso con la doctora Alejandra. Es así que Méndez le dice a la doctora Alejandra yo no soy tan descarado como usted. Alejandra le responde ¿Perdón? A mí no me haga así los ojos que va ahí y se besa con su disque ex novio y más de haberse besado conmigo. Después Alejandra le dice ¿Después de qué qué? Por otro lado Claudia le enseña una información de Méndez a Marino. Es así que Marino le dice a Claudia toda esta información es falsa. Por otro lado Alejandra corta toda ilusión con Méndez. Es así que Alejandra le dice a Méndez no se haga ilusiones conmigo entre usted y yo no puede haber nada. Al final vemos que Karen contrata a un investigador para que le investigue la vida de Luciano Valenzuela. Después que el investigador le tiene noticias de quién es Luciano Valenzuela se comunica con Kares para hablar sobre el tema. Es así que el investigador le dice a Karen que Luciano Valenzuela estaba involucrado en un escándalo. En una estafa bastante grande de calcación ilegal de dinero. Karen al escuchar lo que le está diciendo el investigador queda muy sorprendida. ¿Y qué piensan ustedes mi gente? ¿Será que Karen utiliza toda esa información para vengarse de Luciano? ¿Y por otro lado qué pasará entre Alejandra y Méndez? Después que Alejandra le dice a Méndez que no puede haber nada entre ellos. A Rafael no le quedará otra opción que casarse con la pajarita. Bueno mi gente esto ha sido todo del video. Espero les haya gustado. Si les gustó dejen su like, compartan. No olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.